¡Suscríbete al canal! Más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, compañía de seguros, S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Permisos de Trabajo y Elementos de Protección Personal para Espacios Confinados, Resolución 491 del 2020. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestros expertos. La ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingenieros, muy buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes para todos. Qué rico conectarnos hoy. Bueno, me quiero excusar de la manera más respetuosa con nuestros asistentes. Tuve un inconveniente de última hora. Me encuentro en la hermosa ciudad de San José del Guaviare con un proyecto vial que estamos ejecutando acá. Y por alguna razón no pude coordinar el vuelo para estar hoy en el ejercicio que estamos con la comunidad. Pero muy juiciosa, hice la presentación, hice el sondeo, tengo todo súper organizado. Y llamé a súper Julio Ricardo que me salvara. Ustedes saben que Julio es mi amigo, fue mi profesor de la universidad. Y es una persona que de hecho creo que es más experta que yo en estos temas de, justamente en el tema de espacios confinados y equipos y todo este rollo. Entonces, súper Julio me salvó hoy y bueno, Julio los va a acompañar hoy, pero va a ser con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma dedicación, con la misma entrega que traemos esta conferencia para ustedes. Y bueno, en Positiva siempre tenemos controlado todo, tenemos soluciones para todo. Y bueno, hoy Julio es mi súper control de este riesgo que me pasó hoy en esta hermosa ciudad. Pero bueno, estoy trabajando, estoy cumpliendo con lo que amo y es el trabajo. Entonces, bueno, yo los dejo con Julio. Muchas gracias a todos por asistir a esta comunidad. Seguimos conectados con la comunidad. No es que Julio me va a reemplazar, sino que me va a ayudar como siempre, me salva la vida. Entonces, Julito, muchas gracias por estar hoy. Sabes que te adoro y bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta presentación. La idea es tratar de cumplir con las instrucciones que me ha dejado este experto líder para el cumplimiento de los objetivos del día de hoy. Y pues no defraudar la confianza que por estas razones pues se ha tocado hoy este cambio de aspecto en su experto que va a orientar la charla. La idea es que sea más un cambio de forma que un cambio de fondo. Como les digo, ya tengo unas instrucciones muy claras de cuál es el concepto que llevan en esta comunidad. De conocimiento, cómo se ha venido llevando y pues espero poder darle continuidad a esto. Pero ustedes saben que aquí siempre se coloca esta frase, ver más allá de lo evidente. Es una frase muy importante que lo consideramos en seguridad y salud en el trabajo porque especialmente en estos aspectos de tareas de alto riesgo, lo que termina accidentando al trabajador y lo que nos termina causando esos inconvenientes en nuestro día a día no es lo que tenemos evidente, no es el riesgo que vemos evidente, es el riesgo que está detrás de lo que está más allá de lo evidente, lo que no alcanzamos a ver porque precisamente sobre eso no nos alcanzamos a proteger. Y pues como actividad de alto riesgo, pues esta frase cobra mayor relevancia y por eso es que se coloca allí. Como ustedes saben, pues esto hace parte de un recorrido, una ruta del conocimiento del 2022. Ya estamos abordando el tercer tema relacionado con permisos de trabajo y elementos de protección personal. Para espacios confinados, seguramente van a salir dudas, van a salir inquietudes que van a ser abordadas muy seguramente en otros temas dentro de esta comunidad del conocimiento. Ahora, es el tercero. Personas asisten habitualmente a estos procesos, pero si es el primer proceso de formación, de capacitación, de charla, de acción educativa a la que se está llegando el día de hoy, no se preocupe. Todo esto queda registrado en POSIPEDEA, queda grabado en POSIPEDEA para que ustedes tengan acceso en cualquier momento de volver o a vivir estos momentos que estamos viviendo en este momento. O de poderlo retomar, poderlo repasar. O si se perdió alguna de las sesiones anteriores, pues poder tomarlas sin ninguna dificultad. El contenido de hoy, vamos a vivir tres momentos. No es muy relevante, pero es importante decirlo. Vamos a tener una evaluación inicial, un sondeo, después vamos a tener una presentación con alguna dinámica para determinar los permisos de trabajo en espacios confinados y los elementos de protección personal que se requiere. Y después volvemos nuevamente a un sondeo donde repasamos el sondeo inicial para poder nosotros verificar qué se asimiló y dejar totalmente claros los conceptos y lograr nuestros objetivos planteados el día a día. Sin más preámbulo, bueno, vamos a plantear el objetivo general. ¿Qué pretendemos para la acción educativa de hoy? Lo que buscamos es fortalecer esos criterios que se requieren para poder garantizar el control de riesgos en espacios confinados. Es una tarea crítica. Es una tarea que, como las demás de esta comunidad, trabajo eléctrico, trabajo en alturas, tiene unas características y unas condiciones muy particulares que la hacen crítica. Y es que la probabilidad de que ocurra un accidente desarrollando esas labores es alta. Siempre que vayamos a calificar una probabilidad en una tarea de alto riesgo, es una probabilidad alta. Y la consecuencia más natural en caso de que se presente un evento, un accidente, la consecuencia más natural es una fatalidad o varias fatalidades. Entonces, es muy importante fortalecer esos criterios para poder garantizar el control del riesgo. Garantizando el control del riesgo, pues en gran medida garantizamos el control del accidente. No estamos diciendo que con el control del riesgo, con este portafolio de controles que nos presentaron desde el decreto 1072, bueno, anteriormente en el decreto 1443, pero como ustedes saben, compilado en el decreto 1072, en ese portafolio de controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal, pues podemos garantizar el control, pero con esos controles no estamos garantizando que nos suceda el accidente, pero sí estamos garantizando una mitigación de las consecuencias. Y dependiendo de la efectividad de los controles, puede pronto incluso la eliminación del riesgo, como se busca tanto en la eliminación, como en sustitución, como los controles de ingeniería. Aquí vamos a ver dos elementos fundamentales, permisos de trabajo y elementos de protección personal, relacionados entonces con los controles administrativos y los controles en el trabajador. Que dentro de esa jerarquía de los controles, la norma, el decreto 1072, pues los toma como en la parte más baja de la pirámide. Y no porque estén en la parte más baja de la pirámide, quieren decir, quiere decir que no sean importantes o no sean útiles. En mi concepto, no debería haber una pirámide. Por eso lo llamo portafolio. En mi concepto es un portafolio de controles. Que yo debo buscar el más adecuado para mis condiciones de trabajo. Y cuando estoy hablando de condiciones de trabajo, es dentro de la gran variedad de condiciones de trabajo que hay en los espacios confinados, yo debo tener a disposición no una pirámide de controles, sino un portafolio de controles para tomar y mezclar entre ellos los que sean más impactantes para la prevención del riesgo en mi entorno laboral. Entonces, aquí lo que buscamos es fortalecer esos criterios. Fíjense que entre los primeros elementos que estamos abordando en esta ruta del conocimiento es precisamente esos controles que el decreto 1072 los ve en la parte más baja de la pirámide. Permiso de trabajo, un control administrativo y elemento de protección personal. No, son muy importantes. Sin un permiso de trabajo, sencillamente no se puede abordar un trabajo en espacios confinados y sin elementos de protección personal, menos. Entonces, son de igual importancia y no deberían estar en una pirámide. ¿Cómo vamos a obtener, cómo vamos a lograr, cómo vamos a llegar a este objetivo específico? Vamos a llegar a través de la identificación de un requerimiento legal de permisos de trabajo de espacios y elementos de protección personal para espacios confinados. ¿Está esto en la resolución? ¿Cómo lo aborda la resolución? Es un requerimiento de la resolución 0491-2020. Ya lo vamos a ver y dónde está específico. El segundo objetivo con el que pensamos alcanzar el objetivo general es analizar y evaluar el cumplimiento en cuanto al permiso de trabajo en espacios confinados. ¿Qué se debe tener? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué se debe contemplar en el permiso de trabajo? Y el objetivo específico 3 es analizar y evaluar el cumplimiento de los elementos de protección personal en los espacios confinados. ¿Son necesarios? ¿Son opcionales? ¿Cuáles son los elementos de protección personal que debemos utilizar? Únicamente protección respiratoria y otro tipo de elementos de protección personal. Ya vamos a ir mirando. Sin más preámbulo, y habiendo dicho esto, entonces quiero cederle nuevamente la palabra a Wilmer, si la ingeniera tiene alguna observación, bienvenida sea. Ahí vamos a estar interactuando. Como ella ya mencionó, tiene algunas dificultades de conectividad en donde está en este momento, pero igual también va a estar pendiente del desarrollo de la presentación y seguramente va a tener la oportunidad de expresarse más adelante. Por lo pronto, vamos a ir con el primer momento, que es el sondeo inicial, donde le cedo la palabra a Wilmer para que lo pueda desarrollar. Wilmer, adelante con el sondeo. Ingeniero Julio, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestro sondeo inicial. Como dijo el ingeniero al inicio de la presentación, realizaremos un sondeo al inicio y al final de la acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final, saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué permiso de trabajo tiene prioridad en caso de hacer varias tareas de alto riesgo? A, trabajo en alturas. B, trabajo en espacios confinados. C, se deben diligenciar los dos permisos de trabajo. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron, A, trabajo en alturas, un 3% de respuesta. B, trabajo en espacios confinados, un 0%. C, se deben diligenciar los dos permisos de trabajo, un 97% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, si uno de los 13 requerimientos del permiso de trabajo en espacios confinados no se cumple, A, se autoriza el trabajo mientras se subsana lo que falta. B, no autoriza el trabajo hasta que se subsana lo que falta. Igualmente, 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son, A, se autoriza el trabajo mientras se subsana lo que falta, un 7% de respuesta. B, no autoriza el trabajo hasta que se subsana lo que falta, un 93% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, un APA, análisis de peligro, de peligro por actividad, debe realizarse únicamente para permisos de trabajo en espacios confinados, clasificados como de alto riesgo. Esto es A, falso, B, verdadero. Igualmente, 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son, A, falso, un 59% de respuesta. B, verdadero, 41% de respuesta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Julio. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Esa última, las dos primeras preguntas fue arrollador el porcentaje de aciertos. La última pregunta, sí, muy parecido, muy bien como a las últimas elecciones. Como que la mitad estaban de acuerdo con un tema y la otra mitad estaban de acuerdo con... Entonces, no se preocupen, ya vamos a ir aclarando ese tema del análisis de peligro por actividad y en qué momento se debe aplicar. ¿Qué podemos empezar diciendo? Es muy importante tener claro el concepto de espacios confinados porque hasta hace un par de años, dos años y medio ya, salió esta resolución 0491 donde nos aclaró el concepto de espacios confinados y antes de ese concepto pues traíamos conceptos de normas, sobre todo normas americanas, pero aún así, si uno le preguntaba a los expertos en espacios confinados qué es un espacio confinado, pues da una definición totalmente diferente de acuerdo al tipo de formación que habían recibido. Me explico. Si era de bomberos, entonces habían recibido conceptos de espacios confinados de la NPPA, una norma americana muy reconocida y la NPPA pues tiene su concepto de lo que es trabajo en espacios confinados. Pero si eran trabajadores de la industria donde de pronto tenían que entrar a alcantarillas, donde deberían entrar a tuberías, a carros tanques, etcétera, pues la definición la traían de normas americanas como normas de obligatorio y cumplimiento como las normas HOCHA, normas de la ocupación al CETI, que la administración federal de seguridad y salud de los Estados Unidos donde en su norma 19.10 para la industria general determinaba cuáles eran los conceptos o cuáles son los conceptos de espacios confinados y de ahí se adoptaban esos conceptos para la industria y ya era algo diferente porque una cosa es el espacio confinado en la lucha contra incendios y otra cosa es el espacio confinado para la industria en general. Pero si hablábamos de la asociación de protección ambiental, pues había otros conceptos de espacios confinados, es decir, el mensaje va a que las mismas normas hechas en un país como los Estados Unidos a la que nosotros en Colombia copiamos mucho, pues tenían diferentes conceptos de espacios confinados, algunos con elementos comunes, otros con elementos que le faltaban a otra entidad. Afortunadamente, a partir de 2020, hace un par de años, dos años y medio, la 04-191 ya nos dejó claro cuál es el concepto de espacios confinados. Nos indicó a ver, primero, un espacio confinado no están diseñados para la ocupación continua de un trabajador, claro, estamos hablando de espacios, entornos laborales. Segundo, tienen espacios de entrada y salida restringidos, así como lo vemos en la fotí con la parte de arriba, es difícil el ingreso y por lo tanto la salida. Y tercero, permiten la entrada del cuerpo del trabajador. ¿Dónde estaba la diferencia de conceptos anteriormente? La diferencia de conceptos estaba en los temas de rescate, por ejemplo. Entonces, algunos elementos de los conceptos decían que es difícil rescatar a una persona en posición doblada. Claro, una persona se desvanece en un estado confinado, sube un percance, queda, ¿cómo lo saco por ese orificio, por ese ingreso restringido, si la persona está doblada, si la persona está inerte, sin movimiento, sin que se pueda ayudar? Ahí están las diferencias, pero la legislación colombiana dejó únicamente estos tres elementos. Habían otros elementos en la definición como que se puedan acumular gases tóxicos, como que se pueden presentar atmósferas explosivas, o que tenga una ventilación natural deficiente, etcétera. Eso existe en nuestra legislación, solo que no quedó en la definición. Existe cuando empieza a categorizar los tipos de espacios confinados y ya lo vamos a ver. Fíjense que en la resolución indican permite la entrada del cuerpo a un trabajador. Es decir, que un espacio confinado debe permitir que el cuerpo del trabajador pase completamente al espacio confinado. Sin embargo, es muy importante considerar, y esos son los tips que uno debe tener en cuenta cuando aborda el tema de los espacios confinados, que un ingreso a espacio confinado se considera cuando cualquier parte del cuerpo pasa ese orificio de entrada o ese acceso al espacio confinado. No necesariamente cuando todo el cuerpo del trabajador esté en el espacio confinado. ¿Para qué sea el espacio confinado? Pues todo el cuerpo del trabajador tiene que estar dentro del espacio confinado, pero para considerar que hay un ingreso al espacio confinado con cualquier parte del cuerpo que ingresa ese espacio que pase ese plano de ingreso ya se considera una entrada. Entonces son dos conceptos diferentes. Es decir, como está la foto, ahí ya podemos indicar que hay un ingreso al espacio confinado así la persona no vaya a hacer absolutamente ninguna acción adicional de ingreso. Ahora, ahí puede ingresar, claro, si ingresa todo el cuerpo se considera que es un espacio confinado. Entonces hay que tener claros esos conceptos de en qué momento se da el ingreso al espacio confinado. Ahora, esos otros elementos que les mencionaba ahora que estaban anteriormente las definiciones y que uno encuentra en muchas definiciones técnicas pues no quiere decir que hayan quedado por fuera nuestra resolución. Nuestra resolución simplemente contempló esos tres elementos como la definición de un espacio confinado que no están diseñados para una ocupación continua del trabajador que tienen entrada y salida restringido y esto pues uno agrega en el comentario que muchas veces la entrada es la misma salida además de que son restringidos la entrada es la misma salida y que permiten la entrada del cuerpo del trabajador pero los demás elementos digamos están para poder clasificar los espacios confinados y en esa clasificación pues encontramos dos tipos de espacios confinados y tres grados de espacio confinado como el grado de peligrosidad de ese espacio confinado. En el primer tipo de espacio confinado decimos que es un espacio abierto en la parte superior es decir no se ve eso que existe en la definición de entrada y salida restringidos porque uno dice venga pero si está abierto en la parte superior ¿cómo va a ser restringido? pues que está restringido allí es el acceso porque tiene una profundidad y esa profundidad dificulta una ventilación natural y dan un ejemplo como zanjas que tienen más de 1.20 de profundidad y uno puede entonces empezar a mezclar conceptos ah bueno 1.20 de seguridad 1.20 de profundidad eso quiere decir que ni siquiera estamos en un trabajo en alturas porque apenas 1.20 la 14.09 que es 1.50 y la otra resolución que entra en vigencia el 25 de agosto dice que 2 metros no estamos bien entonces únicamente es el tema es de espacios confinados sí pero recuerden que el tema es cómo es el acceso y cómo es el entorno y si allí hay situaciones que representen peligros en cuanto a caídas pues ese 1.20 ya puede ser considerado también trabajo en alturas porque eso lo estima la resolución 4.48 y también la 14.09 pero ese no es el tema en este momento aquí hay que contemplar que tipo 1 un espacio abierto parte superior una profundidad que dificulta la ventilación natural como por ejemplo zanjas de más de 1.20 y el tipo 2 ya un poquito más complejo es un espacio cerrado con una pequeña abertura como la que veíamos aquí en la diapositiva anterior que esa abertura puede ser de entrada o puede tener una abertura de entrada y otra similar de salida pero es una pequeña abertura como por ejemplo tanques túneles alcantarillas donde se cumplen esas condiciones y esas características de que no está diseñado para la permanencia continua del trabajador donde cabe el trabajador y puede permanecer allí y donde la entrada y la salida son restriquidas ahora cualquiera de esos dos ya sea el tipo 1 o el tipo 2 pues tienen tres grados de peligrosidad el primer grado hay un peligro inminente pues peligro inminente ¿para qué? para la salud para la vida ya vamos a ver las condiciones y las características que determinan ese peligro inminente un tipo de grado B que representa algún peligro potencial cualquier otro peligro potencial identificado para la salud ya no hay un peligro inminente para la salud o para la vida pero si hay peligros potenciales y un tipo de grado C que no hay un peligro potencial puede tener un manejo más fácil de desarrollar no quiere cuando estoy diciendo fácil no me malinterpreten porque fácil o no fácil tiene que ser con control riguroso pero no hay un peligro potencial y con ciertos controles básicos se puede realizar el trabajo ¿cuáles son específicamente esas características o condiciones que determinan que sea grado A grado B o grado C? en un grado A se presentan entonces ya una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud en español pues por sus siglas de inmediatamente peligrosa para la vida y salud y PBS muchos de ustedes seguramente han escuchado la sigla o el acrónimo IDLH o una atmósfera IDLH es porque es el acrónimo de las mismas palabras inmediatamente peligrosa para la vida de salud pero es en inglés peligrosa la de Dangerous para la salud perdón para la vida para salud H Health entonces por eso es IDLH pero es exactamente lo mismo el concepto es el mismo una atmósfera evidentemente peligrosa para la salud la teoría la norma colombiana no lo indica pero la teoría técnica nos indica que esa concentración ese nivel de concentración en el cual una sustancia está presente y en un corto tiempo que puede ser 15 minutos ya presenta efectos irreversibles al trabajador cuando el trabajador está expuesto a ese nivel de concentración entonces así se retire la persona a un lugar ventilado se le haga los primeros auxilios el tratamiento la oxigenación etcétera etcétera ya por esa exposición a esa atmósfera IPVS o IDLH la persona ya presenta efectos irreversibles para la salud ahí consideramos entonces un espacio confinado grado A muy diferente esa atmósfera IPVS muy diferente al TLB al nivel máximo de concentración que también seguramente ustedes lo han escuchado el nivel máximo de concentración o el TLB al cual puede estar expuesto una persona en sustancia pues es aquel a partir del cual la persona necesita una protección respiratoria que técnicamente debe ser a partir del 50% de esa concentración eso es un tema usar protección usar controles porque ya hay una atmósfera que es dañina para la salud pero cuando se llega a una atmósfera IPVS ya tiene este concepto de que en un corto tiempo de exposición presenta efectos irreversibles a la salud o incluso llegar a fallecer también grado A es cuando la atmósfera que hay en el espacio confinado es combustible o es explosiva entonces atmósfera evidentemente peligrosa para la vida y la salud atmósfera combustible o explosiva o que se pueden acumular en el espacio confinado sustancias tóxicas y ahí sí que pueden superar el valor límite permisible entonces cualquier sustancia considerada como tóxica o veneno que supera el límite permisible entonces ya estamos hablando de grado A también hay otras condiciones y características que me determinan un espacio confinado que me determinan un espacio confinado de clase A esto es peligros asociados a energías peligrosas ya sea una energía mecánica una energía eléctrica una energía energía neumática recordemos que energías peligrosas no necesariamente la energía eléctrica es cualquier tipo de energía que pueda afectar al trabajador y si hay peligros asociados una vez se ingrese a ese espacio confinado a una vez se ingrese a ese espacio confinado pues ahí vamos a considerar ese tipo A atrapamiento de asfixia mediante paredes que convergen por dentro es decir a paredes en declive y otros identificados en el proceso de identificación de riesgo vamos a ir un poquito más rápido esto son definiciones propias me parece importante recordarlas pero ya vamos a ver específicamente los permisos de trabajo y elementos de protección a través de unas fotos y unos elementos y el grado B peligro potencial como lesiones enfermedades que no comprometen la vida y la salud y se pueden controlar con la implementación y uso de medidas de prevención y protección y elementos de protección personal el grado C pues no hay peligro potencial no exige modificación de los procedimientos de trabajo y uso de elementos de protección como por ejemplo lo que estamos viendo allí en esa foto muy importante recordar hay una resolución de noviembre del 2020 a finales de ese mismo año en que salió la 0491 que hizo algunas aclaraciones o modificaciones a la 0491 primero el artículo 2 donde modifica uno de los artículos de la 0491 indica que ese trabajo ahora puede llegar a un cierre temporal o definitivo por peligro inminente por falta de control ya sea por los permisos de trabajo por los elementos de protección personal o cualquier tipo de control en el espacio en el trabajo de espacio confinado sobre los programas de formación y capacitación que ya de uno a vigencia de tres años o cuando se den cambios de personal o proceso y la vigencia de la 0491 le indicó entendemos que esto es un poco complejo los temas de capacitación los temas de adecuación tecnológica etcétera damos hasta el primero de agosto del 2021 es decir ya vamos a cumplir un año en que la resolución 0491 está totalmente vigente no se puso vigente por parte ni por etapas toda la resolución a partir del primero de agosto del año anterior es vigente y el artículo 5 adicionó algunos temas para los centros de capacitación y formación en espacios confinados relacionados con el equipo de respiración autónoma que deben tener para los entrenamientos y los equipos de monitoreo bueno entrando sobre la 0491 y asociando este tema con esa pirámide o ese portafolio de controles que les mencionaba hace un momento de las necesidades de hacer ese control del riesgo en el espacio confinado en el recorrido de los artículos que vemos el 17 el 21 el 22 el 26 vemos claramente ese ese portafolio de controles el artículo 17 nos toca sobre los permisos de trabajo y las características y condiciones que debe tener el permiso de trabajo ahí encontramos el control administrativo ya vamos a ver algo de esas características y condiciones el artículo 21 vemos esos equipos de medición evaluación y control interior eso es un control administrativo cualquier elemento que uno tenga para poder medir el riesgo y lo que hace parte de los sistemas de calibración la adquisición de los equipos etcétera pues son controles administrativos los sistemas o equipos de ventilación son controles de ingeniería son controles de diseño hay que hacer un diseño de esos sistemas de ventilación y los elementos de protección personal y respiratoria que aquí los denominan en la resolución fíjese equipo de protección personal no lo llaman un elemento de protección personal lo denominan equipos porque pues hacen parte de un grupo de elementos que interactúan entre sí para poder lograr la protección del trabajador no es simplemente el respirador tiene que ir con una careta tiene que ir con suministro de aire tiene que ir con un tanque de aire respirable etcétera entonces son son equipos son configuraciones que se requieren hacer para la protección del trabajador entonces esto es el control de elementos de protección personal importante considerar que es necesario tener en cuenta en el permiso de trabajo y esto lo podemos asociar mucho con lo que nos trae la resolución 4272 de trabajo en la ciudad cuando digo relacionada es que lo podemos complementar asociándolo como tarea de alto riesgo porque la 0491 nos trae elementos que nos debe nos debe traer el permiso de trabajo pero nos trae como esas variaciones que empieza a tener uno cuando se enfrenta a la firma de un permiso de trabajo y es que sucede cuando tengo que prolongar el permiso de trabajo que sucede cuando tengo que cambiar o rotar las personas que están haciendo el permiso de trabajo pero bueno por lo pronto vamos a mirar la 0491 que nos requiere en el contenido del permiso de trabajo primero más natural nombres y apellidos firmas y documentos de identidad de los trabajadores autorizados cuáles son los trabajadores autorizados los que han hecho el curso de ingreso a espacio confinado y las personas que avalan dicho permiso ¿quién es la persona que avala dicho permiso? el firmante el supervisor de ingreso fecha y hora inicio y terminación de la tarea descripción autorreporte de las condiciones de trabajo y salud muy importante el autorreporte de las condiciones de trabajo y salud ¿por qué? porque le da la responsabilidad del trabajador a que le diga a su empleador vea yo hoy me encuentro en condiciones de realizar la tarea o vea hoy no me encuentro en condiciones de realizar la tarea no tan simple como lo estoy mencionando pero sí con esa encuesta de salud donde la persona diga o determine si está en condiciones o no la verificación del procedimiento de la tarea y ya empieza uno a ver que un permiso de trabajo no solamente es un documento que se firma sino un documento que tiene otros documentos anexos que son necesarios y fundamentales estos documentos que son necesarios y fundamentales está el procedimiento de la tarea que debe conocerlo entenderlo interiorizarlo interiorizarlo todas las personas que están involucradas con la tarea un APA que es un análisis de peligro de la actividad otros o en alturas es el que se denomina el que se denomina un análisis de seguridad en el trabajo o un análisis de trabajo seguro es decir un ATS o un AST aquí la norma la resolución cero como APA análisis de peligro de actividad y en ese análisis de peligro de actividad pues hay que incluir las medidas para el control y la gestión de los riesgos la verificación de la posibilidad de equipos de elementos de protección personal seleccionados por los empleadores la verificación de las mediciones atmosféricas antes de ingresar hay que medir hay que hacer la medición las herramientas y equipos que se van a utilizar ¿por qué? porque esas herramientas y equipos pues pueden afectar las características y condiciones del espacio confinado vamos a ver un poquito más adelante sobre eso en algunas fotos que vamos a revisar se requieren si la atmósfera explosiva qué condiciones deben tener esas herramientas de equipos deben ser intrínsecamente seguros deben garantizar que no por si no formen chispa o que la herramienta así sea manual no genere chispa la verificación de la formación certificada la vigencia de ese permiso cuánto va a durar la verificación de cómo se va a hacer la respuesta a emergencias y pues observaciones generales que se coloquen muy importante empezamos con escenarios esas fotos estas fotos son enviadas directamente de San José del Guaviare están haciendo allí pues construcciones en un proyecto vial de paso de fauna estamos haciendo pasos de fauna perdón ahí los interrumpo un poquito que justamente estoy estamos haciendo pasos de fauna justamente para garantizar que el proyecto es una vía de 74 kilómetros que estamos construyendo dentro de más o menos 10 años que vamos a hacer este proyecto y lo que estamos garantizando es que no haya una afectación de la interconexión ecosistémica en los temas faunísticos de la zona entonces justamente por ser una zona de mucha importancia en un nivel de biodiversidad que estos proyectos viales están exigiéndonos o bueno nos están pidiendo el tema de alineamiento de infraestructura verde vial entonces esos son pasos de fauna la idea es que el animalito pase de un lado a otro sin que sea atropellado pues por los vehículos que pasan entonces estamos haciendo gracias ok entonces fíjense que estos temas uno dice uy pero hay un espacio confinado ahí pues que miren las dimensiones y ahorita se va a poder ver con mejor claridad el ancho el diámetro que tiene esta tubería y uno dice pues un espacio confinado pues tiene las características y condiciones de un espacio confinado ahora yo les pregunto a ustedes señores participantes para empezar como a a resolver esos objetivos y y las preguntas del sondeo aquí vemos que hay trabajo en alturas claro hay hay alturas superiores a 1.50 como lo podemos ver allí y hay espacio confinado ¿será que sí? ¿será que eso lo podemos considerar un espacio confinado entonces bueno necesitamos realizar esa labor y para realizar esa labor pues necesitamos sacar permiso ¿qué permiso debemos gestionar ahí? ¿debemos gestionar el permiso de de trabajo en alturas? ¿con eso es suficiente? ¿no hay necesidad de espacio confinado? ¿o el espacio confinado porque el de alturas no 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 lo veo disponible? ¿qué opinan ustedes? tómense ahí unos 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 30 segundos para que piensen y me contesten qué opinan ¿se necesita o no se necesita? a ver ¿qué creen? ¿los dos? ¿uno solo? algunos escriben uno el espacio confinado los dos los dos correcto eso va de acuerdo al análisis de riesgos que se determine si hay un ingreso de los trabajadores por su operación por su proceso constructivo requieren ingresar están ingresando al espacio confinado pues deben sacar el permiso ahora hay que determinar el tipo de espacio confinado la foto no nos muestra mucho pero dentro de ese análisis de riesgos debemos verificar qué tipo de espacio confinado es y qué grado de espacio confinado es el que vamos a encontrar ahí si vamos a encontrar una atmósfera inmediatamente peligrosa un peligro inminente para la vida y la salud o con otros peligros reconocidos yo pensaría que es un espacio confinado como estoy viendo la foto tipo grado grado B tipo 2 donde hay que colocar las los controles respectivos ahora recuerden que les mencionaba que esos esos artículos de la resolución 0491 nos empezaba a traer como ese portafolio de medidas de control el artículo 21 por ejemplo nos habla de los equipos para medición y evaluación y control en el interior del espacio confinado y en esta foto era también donde les decía hace un momento ya vamos a ver en otras fotos la dimensión de la tubería del diámetro y aquí la podemos ver claramente donde vemos una persona tranquilamente de pie dentro de esa tubería volvemos para retomar un poquito la diapositiva anterior que permiso de trabajo requiere allí alturas espacio confinado los dos uno dice no pero es que ahí no está trabajando en altura así pero como llegó ahí cuál fue el medio de acceso entonces ahí sí hubo un trabajo en alturas y ahí en el interior y ante esto pues es que uno debe asumir y eso lo dice este artículo se debe asumir que todo espacio confinado contiene una atmósfera potencialmente peligrosa por lo tanto se debe realizar un monitoreo entonces no podemos decir no pero es que estamos aquí en medio de la naturaleza estamos al aire libre eso tiene pues por ambos lados hay posibilidad de que de que haya ventilación natural listo pues sí pero no lo asumamos ni dámolo y si lo medimos y las lecturas notan que hay una ventilación natural suficiente ah bueno entonces ahí le damos la categoría al espacio confinado que le corresponde y y salimos de la duda pero no lo podemos asumir no lo podemos dejar a nuestros sentidos porque es que no es no son no son riesgos que se determinen organolépticamente no podemos depender de nuestros sentidos del olfato del gusto de que si nos irritó los ojos o no nos irritó los ojos para poder decir no aquí no hay gases no hay vapores porque es que no ni los vuelo ni me irritó la cara ni me dio alergia no no se puede asumir hay que usar equipos para medición y evaluación y control para determinar qué tipo de espacio confinado es y de ahí establecer cuál es el procedimiento y el accionar y esos equipos no lo establece la resolución deben ser de lectura directa no de lectura remota no de lectura posterior sino de lectura directa en caso pues aquí se ve buena iluminación pero hay otras situaciones de trabajo donde la iluminación es muy deficiente o donde el ruido el entorno es muy alto entonces hay que tener o precisar una alarma que sea audible y visible debe estar protegido contra interferencias electromagnéticas de frecuencia etcétera porque pueden haber elementos magnéticos frecuencias ondas de radio etcétera que pueden afectar la lectura o la respuesta de un equipo electrónico que es el monitor igualmente intrínsecamente seguros porque si se pueden formar dentro del espacio atmósferas explosivas pues si electrónicamente se forma cualquier flujo de energía pues puede generar esa explosión si son portátiles deben tener dispositivos que se puedan fijar al uniforme del trabajador para poder tener las manos libres para desarrollar su labor y obviamente antes 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 de ingresar al espacio confinado pues debe obedecer a pruebas de funcionamiento y ajuste en la calibración porque debemos estar seguros de que las lecturas que nos está brindando ese equipo son correctas la ventilación es muy compleja en los procesos o en los trabajos de espacios confinados no es tan sencillo como colocar un ventilador y ponga soplar aire allá y sáquelo por otro lado y haga una circulación de aire la norma es muy clara dice que cuando existe límite explosivo inferior vapor inflamable etcétera se debe colocar ventilación es obligatorio cuando se encuentren atmósferas enriquecidas de oxígeno diluya ese oxígeno y vuelva a los niveles normales cuando se realicen trabajos con emisión de contaminantes con productos químicos polvos etcétera genere ventilación pero son procesos muy complejos ¿por qué? porque no es aquí la foto nos muestra que están colocando una tubería en otra y seguramente más de dos o tres o cuatro tramos de tubería no requiere este proceso vial pero cuando son kilómetros son ni siquiera kilómetros cuando son decenas o cientos de metros de ese espacio confinado donde hay curvaturas donde hay declives donde hay aristas etcétera pues eso representa unos retos bastante complejos para la ventilación y recuerden que dentro del permiso de trabajo uno de los aspectos a contemplar para poder autorizar el permiso es la ventilación y ya lo hemos mencionado creo que bueno no estaba en la pregunta no hemos mencionado no hay elementos que se terminen para el permiso de trabajo que se puedan subsanar durante el trabajo no arranquemos y ahí vamos solucionando eso por el camino no señor las condiciones de entrada son unas y son de absoluta seguridad si no se ha cumplido con todos los elementos o no se ha hecho todos los controles determinados en el análisis de peligros por la actividad sencillamente no se autoriza el ingreso al espacio confinado sobre elementos de protección personal nuevamente vamos a ver aquí un video muy corto ahí vemos una persona ingresando a un espacio confinado creo que es un caisson si mal no estoy y los elementos de protección respiratoria pues bueno respiradores con cartucho filtro autónoma que es el el CCBA que se tanque en la espalda o las líneas de aire que puede requerir este trabajador que opinan por las condiciones del espacio confinado abertura superior dificultad para el ingreso obviamente cuando ingresó hizo el ingreso con su permiso de trabajo en altura muy seguramente su permiso de espacios confinados pero elementos de protección personal pues para poder saber los elementos de protección personal primero hay que determinar cuáles son los contaminantes que puede encontrar allí de pronto no encuentran ningún contaminante de pronto la medición me indica de pronto la medición me indica que hay una ventilación natural suficiente pero que hay gases y vapores ah bueno si hay una ventilación natural suficiente es decir que permite que los niveles de aire estén por encima del 19% de oxígeno y por debajo del 21% de oxígeno un respirador con cartucho o filtro dependiendo de los contaminantes que hayan pues es suficiente pero si no pues ya tengo que definir si necesito un equipo de respiración de autocontenido o una línea de aire cuando se requiere un equipo de respiración de autocontenido o una línea de aire pues necesariamente y obligatoriamente y esto nos lo dice más adelante a pesar de que los elementos de protección personal me los trata en el artículo 26 en el artículo 22 cuando estamos hablando de ventilación en los parágrafos me trae cuando debo utilizar esos equipos de protección respiratoria especializados como la línea de aire y el equipo de autocontenido y es cuando existe una atmósfera IPVS inmediatamente peligrosa para la vida y la salud o una atmósfera IDLH entonces que me indica que el equipo de autocontenido que se conoce como el SCPA self-continent britain aparatus se va a utilizar en estas en estas condiciones de de concentración de contaminante por lo menos ese equipo que tenga una autonomía en su tanque en el aire donde la persona no tenga ningún contacto con el aire exterior y que tenga su autonomía de por lo menos 30 minutos también hay unos equipos que mezclan la línea de aire una línea de aire que baja en su pieza facial cara completa un regulador para que no le llegue toda la presión de un compresor tomado de la parte externa un aire respirable le llega a través de una manguera pero si tiene algún inconveniente con esto tenga un tanque más pequeño autocontenido un silicio pequeño que le permite únicamente el escape no es para salir tuvo algún problema y con esta línea de suministro de aire y pudo salir ese es el C combinación de línea de aire con suministro esternario respirable y con ese elemento o la combinación de ese equipo autocontenido se le acabó pero tiene otro tanquecito de reserva eso me lo trae en el artículo 22 muy importante porque no está dentro de los equipos de protección personal que es el artículo 26 hay que considerar para ir cerrando el tema muy importante y espero haber podido abordar a través de de estas diapositivas las inquietudes que tenía muy importante considerar eh donde hay que hacer medición de los contaminantes ¿qué opinan? aquí tenemos tres escenarios tres dibujitos y tres posibilidades de contaminante el metano el ácido sulfídrico H2S y el monóxido de carbono si ustedes ven en la primera gráfica mano izquierda hay un gráfico de un tanque y de ese tanque pues vemos que hay un contaminante en la parte superior del tanque ¿ahí qué podríamos medir? ¿qué puede ser de contaminante? metano o ácido sulfídrico o monóxido de carbono en el segundo vemos ese contaminante en la parte en el fondo del tanque y en el tercer dibujito vemos el contaminante en la mitad del tanque ¿qué opinan? ¿dónde debe hacerse la medición? a ver los los leo ¿qué opinan? muy bien para facilitarles esos criterios de decisión el metano es más liviano que el aire al ser el metano más liviano que el aire al ser el metano más liviano que el aire pues ¿qué sucede el metano? el metano va a subir entonces en la primera dibujito seguramente ahí es donde vamos a encontrar el metano que hay que hacer una medición barrido de medición en todo el tanque claro porque la fuente del metano puede estar en la parte inferior del tanque pero donde más se va a concentrar es en la parte superior el ácido sulfídico es un gas pesado ¿dónde lo vamos a encontrar? pues si es más pesado que el aire va a descender a la parte inferior del tanque ahí mediríamos pero la recomendación es la misma hay que hacer un barrido de medición y el monóxido ¿dónde lo podemos encontrar? el monóxido tiene el mismo comportamiento del oxígeno entonces seguramente lo vamos a encontrar en la parte en la parte media ahora hay que recordar un tema hay que dejar un tip muy importante sobre el análisis de peligros que exige el permiso de trabajo y es que dependiendo del nivel de o el grado de peligrosidad del espacio confinado pues hay que hacer permiso de trabajo ya vimos que si es inminentemente peligroso para la vida si tiene algún otro peligro reconocido o si no representa ningún peligro para la vida y la salud como lo vemos acá entonces uno dice bueno pero el grado C no hay peligro potencial pues no hay necesidad de permiso ¿no? seguramente no hay necesidad de permiso la ley no es clara en decir necesita permiso o no necesita permiso el grado C no hay peligro potencial no exige la modificación del espacio se puede trabajar con el uso del elemento de protección personal pero por lo menos si el tipo de peligro es bajo hay que hacer el análisis de peligros en la actividad entonces sí o sí debe tener un análisis de peligro en la actividad cualquier ingreso a espacios confinados bueno habiendo dicho esto le cedo la palabra nuevamente a mi compañero Wilmer o si hay alguna observación adicional la escuchamos o podemos pasar a el sondeo final para ver si quedaron claras las las preguntas que hay planteado Wilmer tiene la palabra muchísimas gracias ingeniero por la información que nos brindas vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta del sondeo final nuestra primera pregunta nos dice ¿qué permiso de trabajo tiene prioridad en caso de hacer varias tareas de alto riesgo a trabajo en alturas b trabajo en espacios confinados c se deben diligenciar los dos permisos de trabajo vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta muchas gracias por sus respuestas vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta los resultados fueron a trabajo en alturas un 5% de respuesta b trabajo en espacios confinados un 2% c se deben diligenciar los dos permisos de trabajo un 94% de respuesta ingeniero como nos fue nuestra primera pregunta me escucha bueno perfecto nos fue bien 94% bajamos en relación a la primera primer sondeo probablemente porque teníamos menos participantes en este momento tenemos más participantes pero igual la mayoría superior al 90% a cierta y la respuesta correcta es la c muchas gracias ingeniero pasaremos a nuestra segunda pregunta nuestra pregunta número 2 dice si uno de los 13 requerimientos del permiso de trabajo en espacios confinados no se cumple a se autoriza el trabajo mientras se subsana lo que falta b no autoriza el trabajo hasta que se subsana lo que falta igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta muchas gracias por sus respuestas vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta los resultados fueron a se autoriza el trabajo mientras se subsana lo que falta un 3% de respuesta b no autoriza el trabajo hasta que se subsana lo que falta un 97% de respuesta ingeniero ok tengo 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 red lenta en este momento por eso se activa la cámara no alcanza escuchar para hacer la retroalimentación no se subsana es decir no se firma el permiso de trabajo hasta que no esté completamente hasta que no esté completamente el permiso sin todas las actividades o todos los requisitos cumplidos no se puede firmar el permiso de trabajo muchas gracias ingeniero por la retroalimentación pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa nuestra tercera pregunta nos dice un APA análisis de peligros por actividad debe realizarse únicamente para permisos de trabajo en espacios confinados clasificados como de alto riesgo esto es A falso o B verdadero 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta muchas gracias por sus respuestas vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta los resultados fueron A falso un 69% de respuesta B verdadero un 31% ingeniero Julio que tal nos fue nuestra tercera y última pregunta muy bien mejoramos bastante es una pregunta como medio trampa por la forma en que está redactada que únicamente debe firmarse para espacios confinados de alto riesgo es falso porque se debe hacer para todo tipo de espacio confinado porque lo que nos dice la norma como lo mencionaba lo último es que así sea de bajo peligro por lo menos debe llevar el APA entonces el APA es necesario sí o sí para cualquier tipo de espacio confinado bueno ingeniero Julio ingeniera Erika muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy esperamos verlos muy prontamente y les deseamos una muy feliz tarde gracias Julio gracias Julio gracias a todos bueno rico haber hecho este ejercicio así sea aquí desde la mitad del camino pero aquí estamos trabajando y para ustedes con mucho cariño buen día muchas gracias ingeniera ingeniero Julio bueno muchas gracias a todos por esta oportunidad recuerden que a la bibliografía y la presentación y obviamente visiten posypedia donde van a encontrar esta presentación y todas las de esta ruta del conocimiento muchas gracias ingeniero feliz tarde para los dos para todos nuestros asistentes muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa los invitamos como siempre a que conozcan nuestro portal posypedia donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal también en www.posypediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan una feliz tarde bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa Llega un nuevo día abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que sólo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva